¿Qué es la flor de temporada más habitual? En este color naranja tan llamativo. Es una planta que también puede funcionar muy bien en nuestros balcones. En este caso, este balcón no está expuesto directamente al sol y en estas condiciones, estas begonias no van a poder deflorecer hasta el final de la temporada. Ya veis, están ya tremendas, con lo cual vamos a conseguir un efecto de flor impresionante. Ya que estamos aquí en este video, os quiero enseñar esta maravilla. Es una nepenthes, es una planta carnívora. Fijaros, se caracteriza por tener estas hojas modificadas que son una trampa. Aquí entran los mosquitos, la planta cierra la tapa y va quitando los nutrientes que necesita la planta. Pero lo que más me ha llamado la atención en este caso es que este nepenthes está empezando a florecer. Yo nunca lo había visto en flor y eso es que está muy a gusto. Necesita unas condiciones de humedad ambiental muy altas. Y en estas condiciones, el nepenthes es una planta que crece de maravilla. Vamos con la plantación. En este caso vamos a utilizar para nuestras begonias elátior un sustrato hidrocontrol. Un sustrato que nos va a permitir ahorrar hasta un 40% en agua. Porque al llevar incorporado unos polímeros, estos se hinchan con el agua del riego y ese agua en vez de irse a perderse por escorrentía por el agujerito del drenaje, se queda retenida en el sustrato. Y eso hace que se reduzca hasta un 40% la frecuencia del río. Para esta casa de pueblo va a venir de maravilla este sustrato. Y también para las begonias, que son plantas que requieren siempre tener la tierra ligeramente encharcada. Fijaros, el efecto ya va a ser de fotofinish, porque esto va a ser plantar y ver ya la planta en todo su esplendor. Yo creo que en este balcón van a lucir en todo lo que nos queda de temporada. Que no es poco, porque estas plantas, hasta que no lleguen las primeras heladas, van a estar floreciendo sin problemas. Incluso, lo que podemos hacer es, si tenemos begonias elátior, una vez que empiece ya a resentir la dureza del invierno, cuando empiecen ya los primeros fríos, cogemos y las metemos al interior. Y tenemos begonias también para decorar el interior de nuestra casa, siempre que sea muy, muy, muy luminoso y no descuidemos los ríos. Bueno, ya veis que floridas están estas cuatro begonias elátior, a tope con el naranja, ¿verdad que sí? Bien, para que sigan floreciendo tenemos que abonarlas, igual que todas vuestras plantas en vuestros balcones, para que florezcan, sigan floreciendo hasta bien entrada octubre. No olvidad de añadirle una vez a la semana un poquito de abono específico para potenciar la floración, en este caso un abono específico para geranios. Ya veis como no paran de florecer y alegran nuestros balcones.